Hola que tal mi gente por aquí Xeneco y este video es simplemente para decirte que ya hice mi cuenta de Patreon donde vas a poder ver reacciones sin ningún tipo de corte señores ustedes saben que Youtube es muy jodón y yo tengo miles de reacciones que no subo por el copyright y aquí vas a tener la oportunidad de verla sin ningún tipo de corte entonces mi gente te voy a estar dejando por aquí abajo mi cuenta nueva para que me apoyes ya tu chave